El movimiento Meta El movimiento Meta El movimiento Meta A pesar de todas esas cosas Sin embargo Meta cumplió con 44 mil firmas Que finalmente fueron aprobadas Pero luego Cuando estalló todo este escándalo Por supuesto pues también Meta tiene que pasar por una nueva verificación La cual se hará en las próximas horas Entiendo que entre mañana y pasado Nuestra satisfacción entre otras cosas Es que por ejemplo Cuando ya se han publicado Cantidades de denuncias Por parte de la delegación provincial del Guayas No aparece el nombre de Meta O se habrán dos, tres personas Que se han acercado Porque de repente por ahí Fueron mal anotadas O alguna situación de esas O también fueron Truequeadas Pero no pasan de dos o tres Versus Las miles de denuncias Que hay en muchos movimientos políticos Eso demuestra Que nuestro trabajo Fue intenso Fue sacrificado Y sobre todo fue Transparente A base de una serie De acciones populares Que han sido incluso De dominio público Como nuestros Ya muy conocidos Y populares Pocho Barriales Como nuestras brigadas médicas Y así a la par En los próximos días y semanas Estaremos con nuevos programas populares Que seguramente serán de atención Y de atracción Por parte de la ciudadanía Alfonso Este movimiento Meta La vez pasada Conversábamos Sobre los ideales Sobre todo En lo que es trabajar Por la libertad El desarrollo Del Ecuador Vamos también a asumir Que ya está registrado Y que se lanza El movimiento Meta ¿Cuáles son Los cargos públicos A los que aspira El movimiento? Bueno Meta Por supuesto El rato que sea aprobado Va a participar En las elecciones De febrero del 2013 En la única opción Que puede de manera directa Cual es La de asambleísta Asambleístas provinciales No hay otras alternativas Meta es un movimiento provincial Podría apoyar eventualmente Una candidatura presidencial La cual todavía no hemos Observado Pero directamente Si participar Con nuestros propios cuadros En las elecciones Para asambleístas provinciales Asambleístas Es el único Y en ese sentido Y por supuesto Quedamos A un año La del 2014 En donde ahí si Meta tendrá Una participación Mucho más activa Porque las elecciones Son de carácter Provinciales y cantonales Meta quedaría Plenamente habilitado Para poner candidatos A la alcaldía A las concejalías Y también A la prefectura A las alcaldías Y concejalías De todos los cantones De la provincia Alguayas Y también a la prefectura De la provincia Cuando hablamos Sobre Meta También Alfonso Hart Decimos Y acá Yo tengo anotado Que ha sido Una expresión Inclusive emergente Movimiento emergente Popular Esto va en reemplazo A lo que ya Alfonso Hart Hizo anteriormente En Partido Social Cristiano Todas sus actividades Que tuvo como Congresista Es un complemento Un avance Yo soy un hombre Identificado con las clases populares Yo siempre he estado Vinculado con las clases populares En el periodismo Cuando comencé a ejercer Muy temprano El periodismo deportivo A los 18 años En los estadios ¿Quién va a los estadios? El pueblo ¿Quiénes son parte De la actividad deportiva? El pueblo Los jugadores de fútbol Los deportistas en general Siempre en contacto con ellos Desde muchachos Cuando yo vivía Frente a la piscina olímpica Ahí rodeado de gente De barrios Jugando Haciendo deporte Viendo a los futbolistas Que iban a la asociación De fútbol del Guayas Por eso siempre esa identidad Con cosas que les gusta El pueblo Entonces Soy una persona Que me identifico Plenamente con las clases populares Cuando participé En la actividad política Siempre se me vio Luchando por el pueblo Más allá de que por ahí Se me saca De que alguna vez Me exalté Dije alguna cosa En el Congreso Saqué una vez un arma O tomé un arma Porque me preocupé O me asusté De que iba a haber Una especie de invasión indígena Dentro del Pleno Del Congreso Nacional Más allá de esas cosas Que obviamente Los adversarios O los malquerientes Siempre van a estar resaltando Lo importante es que Durante cuatro años En el Congreso Defendí De manera incansable E incesante Al consumidor De nuestro país No de nuestra provincia Siquiera Sino de nuestro país Constantemente Estaba pisando Los sectores populares Para recoger Quejas De planillas altas De teléfono De luz De agua De problemas relacionados Con entidades comerciales Defendiendo Del consumidor ecuatoriano Defendiendo Defendiendo Encabezando Un proyecto de ley Que le permitía Al trabajador ecuatoriano Recuperar Sus fondos De reservas En algún momento Impulsando La actividad deportiva También promulgando La ley del deporte Es decir Siempre he estado Vinculado Con actividades Del pueblo Siempre he estado Cerca del pueblo Siempre he estado En actividades Organizando Temas vinculados Con el pueblo Por ejemplo Durante todo este año Estos pochos barriales He tenido la oportunidad De desarrollar Esa iniciativa Que siempre tuve La de desarrollar Un gran campeonato Interbarrial De indoor fútbol Por Guayaquil Y parte de la provincia Del Guayas Y lo he hecho Con éxito Ya son 18 Con el que inauguramos El día sábado pasado En Sauces Durante tres fines de semana Las familias De los En los distintos barrios Se reúnen Los deportistas De uno De otro barrio Llegan Son 18 interbarriales He organizado A más de 5 mil personas Que han hecho actividad deportiva Miles de personas También que han llegado A los sitios A ver esa actividad deportiva Mis brigadas médicas Que las hice en el 2008 Que las hice ahora Este año Durante dos meses y medio Atendiendo a aquellos enfermos Y aquellas personas De sectores Plenas y netamente populares Que necesitaron medicina Y atención médica Por el invierno Y que no es ahora A puertas de una elección Un año previo a una elección Que está llegando a esos lugares Fue en el 2008 también Fue en el 2006 Y en el 2005 Cuando yo era diputado De la provincia del Guayas E instalé dos pochos clínicos Me acuerdo a los que tuve Incluso la suerte Que me acompañe Pero ahí en esta parte ¿Qué es lo que aspira Realmente esa ciudadanía? Ese pueblo con el que se contacta Alfonso Farid El pueblo aspira a tres cosas Que son nuestros pilares fundamentales Para nuestro quehacer político Primero, gozar de plena libertad Segundo, gozar de total seguridad En todos los ámbitos Y tercero, de solidaridad Por parte del Estado Y por parte de la propia comunidad Para con la comunidad La libertad En todas sus extensiones No solamente limitar La libertad A lo que es la libertad De expresión La cual defiendo a rajatabla También la libertad De elección También la libertad A poder trabajar A desarrollarse En todos los sentidos La seguridad No solamente La seguridad física Que es fundamental En donde hay que Promulgar leyes O revisar leyes Que verdaderamente Le otorguen seguridad A la gente En un combate franco Y decidido Contra la delincuencia Sin andar con medias tintas Sin andar con pantalones flojos Sin andar con posiciones paniaguadas A la delincuencia Hay que enfrentarla En el campo En que la delincuencia Finalmente Convoca a un combate Es decir Con mano dura Primero Detenerlos Y luego procesarlos Procesarlos con agilidad Procesarlos también Con la dureza Que permita A los delincuentes Peligrosos para la sociedad Excluirlos de ellas Pero también para eso Para que haya seguridad física Debe de haber seguridad jurídica Que las reglas de juego No se cambien todos los días A cada hora De acuerdo a la conveniencia Que en ese momento Ejerce el poder Y lo otro La solidaridad Que los ecuatorianos Trabajemos conjuntamente Para que haya más trabajo El fomentar más trabajo Implica desarrollar Este principio de solidaridad El hombre La mujer El anciano El niño No necesitan Que le den las cosas Necesitan que le den las cosas Permitan desarrollar las cosas Necesitan trabajar Necesitan tener dinero En el bolsillo No que alguien se los regale Sino que se les permita Ganárselos con el sudor de la frente Ellos van a tener más dinero Para sus necesidades Y el país también Va a tener una sociedad Mucho más desarrollada Y sobre todo Una sociedad Menos triste Menos agobiada Y menos necesitada Pero para todo eso Hay que tener claros principios Hay que tener claros Ciertos esquemas De gobernabilidad Que lamentablemente En este país Se han perdido ¿Con qué cuadros Cuenta su movimiento Alfonso Movimiento Meta Para justamente ir Logrando Esta libertad Esta solidaridad Esta seguridad Que el pueblo aspira Con el cuadro Más importante Que puede contar Un movimiento político Que es el cuadro De respaldo Del pueblo ecuatoriano De líderes populares Que se han venido sumando Que ahí los tenemos Que nos han ayudado A organizar Todo este tipo de cosas ¿O quiénes? Gente de pueblo Gente que a lo mejor Sus nombres no suenan Pero que son personas Que dentro de sus sectores Si son conocidos Son todos estos dirigentes Barriales Que nos han apoyado A organizar Insisto 18 pocho barriales A organizar Brigadas médicas Y andar de un lado Para otro Ya se viene Un proyecto Al que yo le llamo El pocho solidario Cuyo contenido Me lo reservo Aproximadamente en un mes Ustedes van a ver En las calles El proyecto pocho solidario ¿Por qué me reservo El contenido? Porque nunca faltan copiones Esta radio es muy sintonizada Hay muchos Aspirantes a políticos Aspirantes a candidatos Que están escuchando Y de repente Se pueden adelantar Con la idea Pero ya se viene El proyecto pocho solidario Que al igual que en su momento El pocho barrial Y otras cosas Que generalmente De nuestra iniciativa Nacen Van a impactar Van a pegar Y obviamente Ya cuando el movimiento Político Sea totalmente Aprobado Y ya entremos En carrera electoral Nosotros vamos a ir Presentando cuadros De diferente naturaleza De gente De sectores populares De gente De ámbitos Académicos De ámbitos ejecutivos Que también se van a ir Sumando de a poco Que ya nos han dicho Que quieren sumarse Una vez que Ya el movimiento Tenga la vigencia Jurídica del caso Nosotros vamos a dar Una total apertura Es un movimiento Totalmente Incluyente Es un movimiento En donde nosotros No andamos Seleccionando a nadie Sino obviamente Lo que hay es que tener Para como condición Fundamental Ser un hombre De aspiraciones De servicio O una mujer De aspiraciones De servicio Y que tenga Una trayectoria Intachable Es decir Que no haya estado Involucrado En cosas malas De ahí Para nosotros Que venga Bienvenido el negro Que venga el blanco Que venga el colorado Que venga el rico Que venga el pobre Es un movimiento Incluyente La política A través de las actividades Partidistas De las organizaciones Políticas No puede ser otra cosa Que agrupaciones De personas Portadoras De una ideología O portadoras De un criterio De servicio Y en tanto en cuanto Nos enmarquemos En aquello Bienvenidos A nuestro movimiento Hay Sobre este tema Alfonso Hart Quiero preguntar Lo siguiente Uno aspira Acá los ecuatorianos Aspiramos Que finalmente Este país tan rico Sea orientado Hacia el desarrollo Para eso se necesita Un plan de gobierno En el caso De llegar a la asamblea Puede ser las leyes Contribuir Con un gobierno Que tenga precisamente Esa orientación Un liderazgo De un estadista Pero también Se puede caer Cuando se trabaja Con el pueblo En el clientelismo El populismo En general Cuando se improvisa Y para poder impresionar Y ganar votos Y estar como quien dice Pensando solo en las elecciones Más que en el futuro De las futuras generaciones Alfonso Hart Ahora que crea Meta Y está en contacto Con el pueblo No corre el riesgo De caer en el populismo Mire, hay una gran diferencia Entre el estadista Y el demagogo El estadista Es aquel que piensa En las próximas generaciones Y el demagogo Es aquel que piensa En las próximas elecciones Y en ese sentido La mejor manera De pensar Es mi criterio La mejor manera De pensar En las próximas elecciones Es justamente Pensando en las próximas generaciones Cuando usted hace bien Las cosas Está sirviendo A las actuales Y a las próximas generaciones Y de esa manera El pueblo lo sigue premiando En las próximas elecciones Y en las venideras Trabajando positivamente Trabajando con un concepto No clientelista Como tú bien señalas Guacho Sino con un criterio De apertura Que ayude a solucionar A la gente De manera estructural En los graves problemas No de coyunturas Así es Nosotros durante nuestra época De legisladores Nos bajamos En proyectos de leyes De leyes Que fueron absolutamente Importantes Y que sirven hoy A las nuevas generaciones Por ejemplo Yo fui uno de los que Lideré Era, recuérdese Una especie como De brazo de derecho En el congreso Del ingeniero Febrez Cordero El ingeniero Febrez Cordero Fue su último Gran proyecto de ley Él presentó La reactivación De los créditos hipotecarios Por parte del seguro social Que estaban prohibidos Y me entregó a mí Ese proyecto Me dijo Pocho, lúchalo Yo no puedo ir a Quito Yo estoy enfermo En los pulmones Por eso no voy a Quito Pero tú eres mi voz allá Tú eres mi brazo Tú eres la persona Que tiene que luchar esto Empuja con el bloque Esta cuestión Y cogí yo ese proyecto Y mañana, tarde, noche Lo hice poner en primer debate En segundo debate Lo hice discutir En la comisión De gestión pública En ese entonces Y finalmente hicimos aprobar Y después cuando se hizo aprobar No salió un reglamento Incluso ya entrando a este gobierno No salía el reglamento Fui diputado Tres o cuatro meses Durante el ingreso De este gobierno Recuérdese que Fueron los meses previos A nuestra destitución Y ahí Convoqué a la ministra De vivienda De ese entonces La arquitecta Duarte Y a otras personas más Y logramos finalmente De que el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Desarrolle precisamente Ya aplique Se aplique Lo que La ley que hicimos aprobar Ya tenga Tenga determinación Imperante Es decir Que se cumpla Cuál es la entrega De los créditos hipotecarios Por parte del Seguro Social Hoy cuántos miles Cuántas miles Por no decir millones De familias ecuatorianas Están recibiendo Los créditos hipotecarios Para sus casas Para remodelar sus casas Para haber comprado casas Casas nuevas Construido Casas nuevas O comprado casas Y remodelarlas Todas a través Del crédito hipotecario Del Seguro Social Que estaba prohibido Que este servidor Siguiendo las enseñanzas De ese gran maestro Que fue León Fuebre Cordero Reba de Neira Impulsó O cuando por ejemplo Estábamos con el tema De los fondos de reserva Que estaban totalmente Atenazados Por parte del Seguro Social Que no los quería aflojar Sino que simplemente Cuando se cumplan 65 años o más Y cuando la persona Se jubile Recién ahí Le iban a dar el cúmulo De los fondos de reserva Y nosotros dijimos que no Que los fondos de reserva Era un derecho Del trabajador ecuatoriano Del cual podía disfrutar Cada cierto tiempo Y logramos De esperar A 65 años De una jubilación A que cada dos años Se devuelva ese fondo de reserva Ahora creo que se lo paga Anualmente Pero esas son las cosas Que nos han permitido luchar Yo aprendí Aprendí política De un hombre Que sirvió siempre al país Aprendí política De un hombre Con vocación De servicio Y de entrega Que pensaba siempre En las futuras generaciones Y no en las próximas elecciones Y por eso ganaba Todas las elecciones Cuyo nombre Ya lo conocen todos Mi querido maestro León Fuebrez Cordero Alfonso Y ya para ir concluyendo En el tema Que ya mencionaste La parte de seguridad Ciudadana Seguridad jurídica Pero hay un tema Que queda siempre pendiente El tema de la corrupción ¿Estás de acuerdo o no Que cuando hay concentración De poder Cuando los organismos de control Son nombrados Entre personas Que son afines Del mismo gobierno Es una de las causas Para la corrupción Mira Velasco Ibarra En una entrevista Que dio el año 1969 A Javier Benedetti Roldós Reconoció Después de haber sido Cinco veces presidente En el ejercicio De su quinta presidencia Imagínate Un hombre Cinco veces presidente De la república Dijo Que es imposible Que en algún gobierno No haya corrupción Que los corruptos Siempre existen Porque la corrupción Es sinónimo de poder El problema de ahora De la corrupción Se basa en dos cosas Primero Obviamente En este total Aparataje De todas las instituciones Del estado Que dependen Verticalmente De la línea Del ejecutivo O sea El ejecutivo Manda sobre todo Y ese es un error Que lamentablemente Impulsaron Varios sectores De prensa Cuando justamente Conllevaron a esto Cuando Decían Que era absolutamente Nefasto Y negativo Para el país El equilibrio De poderes Porque Lo ponían Como sinónimo De reparto De troncha Bueno Ahí están las consecuencias Cuando uno solo gobierna Todo Pero punto número dos La corrupción Se agiganta En casos como ahora En donde hay una guerra Declarada Entre la prensa Y el gobierno ¿Y por qué Se agiganta La corrupción? Porque lamentablemente El presidente Correa No hace conciencia De que en su gobierno Pueden Y de hecho Existen corruptos Como han existido En todos los gobiernos En el gobierno de Velasco En el gobierno de León Al que yo tanto respeto Y quiero También en su gobierno Hubo corruptos Porque es imposible Impedir que Que todo el mundo Sea Santo y sacramentado Existen corruptos En todos los gobiernos En el gobierno de Borja En el gobierno de Flores En el gobierno de García Moreno En el de Eloy Alfaro En el de Vicente Rocafuerte En todos los gobiernos Hay corruptos Pero lamentablemente Como están enfrentados El gobierno Con la prensa Cuando hay una denuncia Por parte de la prensa O cuando hay una denuncia Por parte de los sectores De oposición Relacionados con corrupción Inmediatamente El gobierno Se pone a la defensiva Y piensan O piensa El gobierno Que si Se le da Pábulos Y se le da Espacio A ese tipo de denuncias Entonces queda manchado El gobierno Como que es corrupto Y entonces viene El enfrentamiento Con los denunciantes Sean estos sectores De prensa O sea en estos sectores De la oposición Y como por supuesto Tienen todo el aparataje Terminan más bien Invirtiendo la prueba Es decir Al denunciante Lo terminan acusando Y al denunciado Lo terminan absolviendo Entonces no hay Un verdadero control Sobre la corrupción Y ahí es cuando Pulula más la corrupción Porque el corrupto Se siente protegido No porque el presidente De la república Lo quiera proteger No porque el gobierno Lo quiera proteger Sino porque como hay Este especie Pues de mentalidad De que estamos en guerra Con la prensa Si la prensa Denuncia una cosa Es porque nos quiere Hacer daño Entonces es preferible Cortarle el piso A esa denuncia Y además se piensa También en las próximas elecciones Y se piensa En las próximas elecciones Y los gobiernos Los gobiernos tienen que ser conscientes De que en todos lados Hay corrupción Y que más bien El purgar a los corruptos Es un hecho beneficioso Para el gobierno Porque de esa manera Más bien la gente Se da cuenta Que dentro de que En cualquier lado En cualquier gobierno Siempre hay un acto De corrupción O que siempre hay uno O dos O muchos corruptos Más bien La gente La ciudadanía Percibe De que ese gobierno Apenas detecta ese acto Inmediatamente Elimina A ese corrupto Eso es lo que debería de darse Pero lamentablemente Insisto Hay actualmente La mentalidad De que Si es que Hay una denuncia Es porque nos quieren hacer daño Entonces hay que cortar Esa denuncia Hay que frenar Esa denuncia Hay que blindar al gobierno Y es un blindaje equivocado Porque no es que el gobierno No es que porque sale Un denunciante O perdón Porque sale un denunciado Sobre un acto de corrupción Ya inmediatamente Eso hay que trasladarlo O eso hay que De alguna u otra manera Involucrar también Al gobierno en general O al presidente de la república Por ejemplo En este caso Es de Duzac ¿Qué culpa tiene el presidente De la república De que este Duzac Se metió O lo metieron En una fiesta En Carondelet En un acto social En Carondelet Y le pidió tomarse una foto Esa foto no dice Absolutamente nada El presidente de la república No tiene ningún vínculo Es un fotografiado Más con el presidente Como pueden haber 200 En ese acto social Pero sin embargo Si ha habido actos de corrupción En este tema De esta transferencia De 800 mil dólares De este préstamo O este crédito De 800 mil dólares Entonces Ahora Lo importante No es la foto No es que el presidente De la república Por esa foto Ya esté involucrado Lo importante Es descubrir Quien es el que Lo ataba O lo llevaba O lo conectaba A este tal Duzac Con altas esferas Del gobierno Quien es el que Le permitía llegar A las fiestas Quien es el que Le permitía llegar A los sectores Financieros del país Para que les den créditos Eso es lo importante De descubrir Pero si por esa foto Inmediatamente Se malinterpreta La cosa Y se dice Que ya por el hecho Que Correa Está en la foto Con Duzac Ya Correa Está involucrado Entonces Si se comienza A manejar Esa tesis Que es equivocada Inmediatamente Inmediatamente El gobierno Se pone a la defensiva Y más bien Comienza a atacar A quienes denuncia Y las cosas No llegan a nada Y por eso Es que lamentablemente Prolifera la corrupción Bien pues Alfonso Jarre Director Movimiento Meta Y va a grabarse La ciudadanía Debe saber Que Movimiento Meta Es Movimiento Emergente De Transparencia Y Acción Política Te dejo con la La palabra que no me salía Empalancar Empalancar Claro porque Hay ahí la palanca ¿No? Alguien lo está Empalancando Empalancando A este O buscando al padrino O apadrinando A este tipo de gente Que además ¿Sabes qué? Utiliza mal Este tipo de fotografías Porque no es que se toman Una foto para el Facebook Como hace poco Nos tomamos aquí todos O para el Twitter O para la página web Se toman estas fotos Para ir al exterior A hacer más negocios Y decir Mira ve Yo tengo influencia Soy amigo del presidente De la república Soy amigo del presidente Mira Tú comemos en el mismo plato Tomamos en el mismo vaso Y de esa manera Pues sacan más negocios Por otro lado Y también se toma foto Con la Cristina Kirchner Y se toma foto con Chávez Y se toma foto con Con el presidente de Chile O con el presidente de Brasil O sea Estos grandes avivatos internacionales Viven de estas fotografías Viven de este lobby Otra pregunta Alfonso Es decir Dos preguntas Si recuperaremos Los 800 mil dólares Prestados a Este señor argentino O también Si se va a encontrar Porque no siempre Hay un corrupto Desde afuera Siempre debe haber corruptos De adentro Para que le hayan Que traga No vomita Perdemos los 800 mil dólares Escúcheme Lagarto que traga No vomita Y los lagartos Que ayudaron A ese trague Generalmente se fuman Se fuman Se fuman Bien pues entonces Alfonso Así que Ahí quedará Los siguientes pasos De meta Y quedará Para terminar La idea anterior Y quedará Justamente En el marco De esta polémica De que La lucha De la prensa Contra el gobierno Entonces Ni los unos investigan Ni los otros Tampoco llegan a fondo Los pasos de meta Esperar Esperar que finalmente Se Certifique Nuestra presencia Ya jurídica Y política Dentro Del registro Electoral Del país Es decir En el Consejo Nacional Electoral Que podamos ya Convertirnos Es un movimiento político Oficializado No oficial Sino oficializado Y de esa manera Poder comenzar a trabajar Con nuestros cuadros Como decía Orlando Visitando diferentes sitios Desarrollando nuestras estrategias Desarrollando nuestras ideas Involucrando gente Para que entre a la pelea Para que Para que luche Políticamente No en contra de nadie Sino a favor de todos Nuestro criterio Ya no es de luchar En particular Contra alguien Nosotros no estamos aquí Para pelear contra una persona En particular Sino para servir A la mayor cantidad Pero hay que pelear Contra la pobreza El desempleo Esos son los verdaderos enemigos Del país La pobreza Ahora Es bueno decir Vamos a luchar Contra la pobreza Vamos a luchar Contra el desempleo Pero al final de cuentas Todo el mundo dice eso Y nadie puede resolver aquello Eso no se puede resolver De la noche a la mañana No es que porque ya llega Harp a tal sitio Llega Murillo Llega Guacho Delgado Ya no hay pobreza Eso no es verdad Pero por lo menos Todos trataremos de dar O aportar un granito de arena Para aquello O sea si se pueden aportar Granitos de arena El demagogo es el que dice Mañana no hay pobreza Cuando yo llegue Mentira La pobreza siempre existirá La meta es esa Erradicarla Pero la meta es colaborar Coadyuvar Para que de a poco Vaya disminuyendo Para que cada día Hayan ciudadanos Que vivan En una mejor situación En una mejor situación de vida Sin engañarlos Sin decirles Llego yo con la varita mágica Nadie tiene la varita mágica Hace muchos años Desapareció Mandrake Y de que no existe Mandrake Ya no hay varita mágica Alfonso Alfonso hoy día juega MLE Juega Barcelona No Barcelona juega mañana Ah mañana Mañana juega Barcelona Si 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 Alfonso quiere que gane MLE El día de hoy Al Olimpia Mire yo por supuesto Pues respeto A propósito Quiero hacer una pequeña propaganda Mi página web Está espectacular Para la gente que quiere leer De temas políticos Ahí está Pero sobre todo Para la gente que le gusta el deporte Mi página web es www.pochoweb.com Ahí tengo una galería de videos Pochoweb.com Si Tengo una galería de audiovisuales Del fútbol Espectacular Tiene usted Los mejores goles De la historia del fútbol ecuatoriano Desde los años 70 Hasta ahora Tiene usted La historia del Barcelona En videos En diferentes videos Con goles que ya nadie Ni siquiera sabe Ni siquiera se imagina Que los pueden ver nuevamente Ahí están en mi página Tiene usted La histórica clasificación De Ecuador Al primer mundial Tiene un libro Que yo escribí Que se llama Pasión por el fútbol Que lo escribí Hace unos 6 o 7 años Obviamente no están Los últimos 5 años Pero sí desde hace Muchísimos años Pero hay que irle Actualizando Claro Hay que después irlo Actualizando La presidencia Pochojar en Barcelona Por ejemplo Esa parte no está Porque son los últimos años Pero justamente recomiendo E invito a la gente A que nos siga Nuestra página web www.pochoweb.com Fabricio anunciaba Que tenía un canal De televisión ahí Yo no llego a tanto Pero sí tengo Algunas cosas Que van a ser de interés Muy bien Muy bien Un hombre siempre Apasionado por el deporte Y por la política Alfonso Aram Vamos al corte Un abrazo y gracias Convertimos el gris De la chatarra Por verde